Oye, Mauricio Ockman, fíjate que yo no había visto la telenovela del Chema ante tanta insistencia de mi esposa. ¿Cómo jodió que la viera? Que era un gran trabajo. Creo que ya la vi. Y dije, qué buen actor. Ockman, te lo prometo, tal como son las cosas. Y de repente veo tu declaración que ya no ibas a hacer ese tipo de papeles porque tienes una hija, porque no quieres que se trascienda la cultura del narco, que se haga apología y demás. Y yo dije, qué congruente es este cuate. O sea, está dejando una pantalla internacional, un buen billete y todo por esto. Eso tiene más valor que cualquier crédito, cualquier dinero que recibas. Pues mira, fue fuerte la decisión. A mí me pasó porque me divertí mucho con ese personaje. Como actor era un juguetote. Ese personaje me divertí. Lo hice durante cuatro años, casi cinco años. Porque empezó en El Señor de los Cielos, hice tres temporadas. Y después hicimos el spin-off que fue como la serie de El Chema, de dónde venía este personaje. Y fue padrísimo, pero me tocó hacer una gira de autógrafos y fotos, como estos meet and greets, en muchas ciudades de México y en muchas ciudades de Estados Unidos. Se me acercaban fans, 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 niños de cinco años a 13 años, fans del personaje, que lo que veían la serie. Y yo decía, algo estamos haciendo mal porque los niños, o sea, yo les decía, pues no es el fútbol, no es para que lo estén viendo. Sí, nos sentamos toda la familia y vemos el Chema y tal. Y llegaban con pistolas y así, falsas, ¿no? Pero y tómate la foto y paquetes de... Y vamos a tomarnos la foto. Y entonces algo en mi cabeza me empezó a decir como, creo que el mensaje... O sea, no es que yo deje de hacer personajes maquiavélicos o violentos o complejos, porque soy actor y me interesa, ¿no? Pero es el mensaje que estamos dejando con un proyecto. Que yo dije, creo que el hacerlo sexy, el hacerlo cool, el todas mías, el... No, porque mucha gente me decía, yo de grande quiero ser como tú, pero como tú, Chema, no como tú, Mauricio. Claro, claro. Y son muy diferentes. Claro, pues, porque... Si no, pues hiciste guapo el chapo, ¿no? También. Bueno, lo sé. Bueno, lo sé. Héroe total. No, de hecho, en todos tus personajes, por ejemplo, en esta de Quedes Padres, sí te desprendes mucho de lo que es realmente Mauricio, porque yo tengo entendido que tú eres como más centrado, no tan fiestero, sí muy cercano a tu hija que vive en España, también a Kailani, y es completamente diferente, pero como decía Gustavo, lo haces de una manera muy natural. Sí, pues, la verdad es que a mí lo que me pasó fue que cuando me llegó este proyecto, yo ya había vivido un proceso con mi primera hija, con Lorenza, que cuando llegó, pues, yo tenía 26 años, también estaba chavo, ¿no? Y estaba en la fiesta, y estaba a los 26 años, ¿no? Nace Lorenza y a mí se me revoluciona todo. Claro. Y hice los cambios correspondientes, cambié 180 grados mi vida, mis actitudes, todo porque para mí la paternidad por mi historia y tal, pues, es muy importante. Y dije, quiero ser un papá presente y que tenga, ¿no? Que tenga a su papá. Entonces, cuando me llega este, el guión de que des padre, digo, qué bonito poder transmitir algo que a mí ya me sucedió de alguna manera, porque, bueno, no es como que me apareció 20 años después, pero esa, la importancia de, pues, de apersonarte, de decir, pues, es mi hija y voy a hacer los cambios que tenga que hacer, ¿no? Que es lo bonito de Pedro, de este personaje, ¿no? Qué despadre. Y hablando de cosas bonitas, ¿qué opinas de la nominación de Coda a los Óscares? De Coda muy bien, lo decía el otro día. Está bien padre la película, ¿eh? La tengo que ver, o sea, porque me han dicho que es muy entrañable, vi el tráiler y se ve muy bonita y, pues, nada, felicidades a Eugenio y a todo el elenco. O sea, creo que en otras premiaciones, porque en el Óscar es a mejor película, pero en otras es como a mejor cast, ¿no? Al mejor elenco. Entonces, y ahí está Eugenio. Entonces, pues, muchas felicidades a Eugenio. Y creo que por ahí está el animador de Raya. Un profesional, un profesor, el hijo de Carla Estrada. Y de Raya. ¿Verdad? Entonces, Raya está y también creo que... Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. El Callejón. El Callejón está, creo que Salma también por... No. No, la de Gucci no les dejaron. Los dejaron fuera. Los dejaron fuera. Los de House of Gucci. Ah, de House of Gucci los dejaron fuera. Bueno, pero no sé, o sea, se está haciendo... Sí. Se está haciendo mucho rollo y se están haciendo cosas padrísimas. Entonces...